Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias. Esta vez con un evento en Bogotá que ha generado revuelo político, no solo en la ciudad, sino en toda Colombia. Estamos hablando de la presentación de los PDET, o sea, los proyectos de desarrollo con enfoque territorial creados por la alcaldía de Claudia López. ¿De qué se tratan estos proyectos? Pues bien, de buscar cumplir los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana, recordemos, en 2016. Pues bien, allí varios senadores de las FARC, entre ellos Carlos Antonio Lozada, le pidieron perdón a las víctimas de la violencia en especial, a las familias de los 13 ediles que fueron asesinados en Suma Paz en el año 2009, esto por parte del Frente 53 de las FARC. Desde el momento en que llegamos a La Habana y hasta el día de hoy no hemos conocido una sola víctima que pida que la guerra continúe. Quienes quieren que siga la guerra son aquellos que, como lo dijo aquí la otra representante de las víctimas, les tocó vivir la guerra desde la televisión. Por eso, apelando a esa generosidad, a esa nobleza de espíritu que nos han demostrado ustedes, quiero pedirle en nombre de todos los integrantes de la FARC-EP, hombres y mujeres, que por favor nos perdonen. Que nosotros, cuando tomamos la decisión política de firmar el acuerdo, lo hicimos convencidos que por muy justas que fueran las causas que estábamos buscando, no era posible continuar con ese derramamiento de sangre permanente en nuestro país. Pero el evento se tornó tenso cuando la senadora del partido FARC, Griselda Lobo, conocida dentro de las filas de esta guerrilla ya extinta como Sandra Ramírez, pues le pidió un abrazo de reconciliación a Carmenza López. Ella es víctima de la violencia, pues su esposo era uno de los tres adiles asesinados por las FARC. La mujer se negó a ese abrazo. Yo quiero, señora Carmenza, que me dé un abrazo, que nos demos un abrazo, mire, muy tranquila, porque sé que su merced nos ha perdonado. Así como Carlos Antonio le pide perdón, yo también, de corazón, por ese dolor que sufrió, por ese dolor que nosotros causamos en un momento, señora Carmenza. Entonces le pido de corazón que nos demos un abrazo en reconciliación. Yo me iré tranquila, muy tranquila a mis actividades, sabiendo que de su merced he recibido ese abrazo, que como mujer siento el dolor que ha sentido su merced. Le cuento que no es fácil. Para mí es un poco difícil, porque yo lo que quiero es que ustedes me digan la verdad, me digan qué fue lo que pasó, ¿sí? Y quiero esa verdad, como le decía al senador, una verdad justa, una verdad honesta, donde nosotros podamos sentirnos un poco en paz. Sí que no es fácil, pero la verdad, eso es lo que necesitamos. La verdad sanará, la verdad se va. Vamos a empezar este camino, ¿cierto? Y llegar al momento que podemos llegar a ese abrazo. Sí, perdóname, pero es la verdad. Lo que siento en ese momento es, iniciemos el camino para poder hacer este trabajo y que nosotros nos podamos fortalecer un poco más.